Cuando pensamos en vulcanismo en España, a todos nos viene a la cabeza las Islas Canarias. No hay más que ver la erupción que está sufriendo ahora mismo la Isla de la Palma, a la cual mandamos mucho ánimo desde aquí. Pero hay otras regiones en España muy desconocidas con un vulcanismo reciente. Seguro que no las conocías. Vamos a verlas. El vulcanismo en España fuera de las Islas Canarias se marca en el rift, que es una fisura en la corteza terrestre que va desde Marruecos hasta el norte de Europa. Pasa de lleno por el levante peninsular con una ramificación en Ciudad Real, como ahora veremos. Su origen es por tanto distinto al del vulcanismo canario, ya que éste se origina en un punto caliente bajo la corteza terrestre, mientras que el peninsular se origina por la fricción de las placas europea y africana. Es un vulcanismo reciente que va desde hace 25 millones de años hasta hace solamente unos 5.500 años. Este vulcanismo reciente se distribuye en cuatro zonas, que de norte a sur serían Gerona, Valencia, Almería-Murcia y Ciudad Real. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. La primera región volcánica es la de Gerona. Esta se distribuye en tres regiones. En Puerda, Selva y La Garrocha. Es lo que se llama un vulcanismo de intraplaca. La edad de este vulcanismo es muy amplia. Va desde el Mioceno, hace unos 23 millones de años, hasta prácticamente el inicio de nuestra edad geológica, el Holoceno, hace unos 13.000 años. Esta es la fecha datada para la erupción del volcán Crosscat en La Garrocha. Es un vulcanismo muy reciente, que dan huellas perfectamente visibles, y es algo más reciente para entendernos que las últimas pinturas de las cuevas de Altamira. Aunque a nadie le pueda sonar que haya vulcanismo en Valencia, hay tres zonas volcánicas en esta parte de España. Son Cofrentes, Picassent y las Islas Columbretes. Mientras que Cofrentes y Picassent son unas zonas apenas perceptibles, las Islas Columbretes, como veis en la imagen, se nota perfectamente el cráter. La edad es de 1 millón a 0,3 millones de años en la Isla Grosa. Este vulcanismo se asocia al llamado Surco de Valencia, que es una parte del rift que va, como hemos visto, de Marruecos hasta el norte de Europa. La siguiente región volcánica es también una de las más recientes, junto con la de Gerona, y está en Ciudad Real, en los campos de Montiel. Es un vulcanismo muy interesante a nivel científico, ya que el tipo de roca es muy anómalo en el vulcanismo. Esto les da un gran interés científico, como digo. También tiene un gran interés turístico, ya que esta zona volcánica está explotada turísticamente. Su belleza y la peculiaridad que tiene que sea una formación volcánica en Ciudad Real hace que sea muy atractivo para el turismo. Aunque esta zona volcánica no está en el rift que va desde Marruecos hasta el norte de Europa, sí que se cree que está asociada con esta formación. Tiene una edad de más o menos entre los 8 y los 1,75 millones de años, aunque el grupo Geogol de la Universidad de Castilla-La Mancha cree que una de las erupciones, la del volcán Columba, fue hace tan solo 5.500 años, considerando incluso que aún pudiera estar activo, si bien evidentemente no hay ninguna actividad sísmica ni volcánica en la zona. Y la última región volcánica que vamos a ver es la de Almería y Murcia. Es la más extensa y la que tiene una mayor variedad de rocas, una mayor variedad litológica de toda la península. Esta región volcánica es una banda costera que va desde Alborán hasta Murcia, formada por 5 áreas, la propia isla de Alborán, el Cabo de Gata, Níjar-Mazarrón, Murcia y Cartagena. Esta última sería la formación más reciente, en torno a hace un millón de años.